Me acuerdo muchas veces que todo me decía el día que empieces a hacer goles va a ser porque tenía muchas ocasiones y por ahí no no convertía y bueno hasta que un día me tapé entró y empezaron a entrar todas. Cada vez que salgo a la cancha salgo menos mentalizado para tener el gol y más en el juego. Y ser yo el que sea el goleador de esta liga con lo que significa la liga española es especial. La verdad creo que es uno de los récords más lindos que tengo. Así que en este último tiempo empecé otra vez a mirar y ver sobre todo en los tiros libres para ver si se mueve antes, si da el pasito, si no, cómo resiona. Es como para la barrera la verdad que ahora sí lo estudio un poco más. Pero todo el trabajo y todo el entrenamiento creo que fui mejorando el golpeo con el entreno. Tenemos un ritmo muy marcado que depende mucho de los chicos. Nosotros terminamos de entrenar, llego a casa para comer rápido, salir a ir a buscar al colegio y ya dependemos mucho de eso. La verdad que se me cortaron mucho la siesta. Gracias. 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 Gracias.